Daniel Ortega reapareció ayer en la televisión después de 34 días sin habersele visto en público. El presidente de Nicaragua descartó la cuarentena por razones económicas y restó importancia a la incidencia del COVID-19, asegurando que sólo se había cobrado una víctima mortal. A Ortega, de 74 años, se le vio con unas ojeras pronunciadas y unas manos excesivamente blancas, según las imágenes transmitidas por cadena obligada de televisión. Gracias por ver el video.